La siguiente pregunta es para una persona que no quiere que yo use su nombre, pero yo puedo responder de su pregunta. Él está preguntando, ¿cómo es, qué mi abogado usa de calcular el arreglo con la sarroganza después de mi accidente de trabajo? Y eso es una pregunta muy difícil de responder porque es obvio. Todos los casos que hay son diferentes. Hay muchos diferentes accidentes que tenemos aquí en el estado de Illinois, pero básicamente hay factores que son importantes que un buen abogado va a tomar en cuenta cuando están haciendo un arreglo con las arroganzas. Primeramente, es importante saber cuánto ganaste antes del accidente porque eso es algo importante de calcular la cantidad. Segundo, la lesión. ¿Qué tan serio era su lesión? Es una lesión que no era necesaria tener una sarrojía. No hay una quiebra de hueso. No hay tendones rotos. O sí hay tendones rotos. El accidente que sufres es importante y la parte del cuerpo también es importante de saber porque es increíble de entender. Es increíble, pero diferentes partes de su cuerpo valen más dinero a bajar las leyes que tenemos aquí en el estado de Illinois. Es ilógico, obviamente, pero eso es cierto. También, es importante de saber si el trabajo que normalmente tú haces antes del accidente, usted puede hacer después de un accidente del trabajo. Si usted es, por ejemplo, un buchero y usted corta carne y después de un accidente porque corta su mano no puedes cortar carne, eso es obviamente importante en el arreglo que tu abogado va a hacer con las arroganzas. También es importante de saber si tú regresaste al trabajo que usted tenía antes del accidente. O si no regresaste, ¿cuánto estás ganando? ¿Estás ganando más? ¿Estás ganando menos? ¿Estás ganando lo mismo? Y estás, o si estás haciendo un diferente trabajo, si estás haciendo un mejor trabajo, eso también es importante de saber. O si estás haciendo un trabajo peor, eso es también importante de saber. ¿Y qué son los resultados de todo el tratamiento que usted tenía durante el tiempo después del accidente? Y eso también cuenta. Lo que no cuenta es, y mucha gente pregunta, oh, yo tengo más de $45,000 en billes. Y mi amigo tiene $25 en billes. Esto, en mi caso, es más serio porque yo tengo más billes. Eso no es cierto. No vemos mucho en la cantidad de los billes que hay en algún caso. Lo que vemos es la herida, la cantidad de dinero que ganaste, dónde estás ahorita, dónde estabas antes del accidente. Esos son factores de decidir cuánto vale un caso. Pero voy a decir algo importante. Escucha bien. Bien, eso no es ciencia, eso es arte. La diferencia entre ciencia y arte es, si el abogado entiende la ciencia, cualquier abogado podría hacerlo. Pero si es arte, depende de qué tan bueno es el abogado, depende de cuánto dinero usted va a recibir en el caso. Es importante entender que eso es arte. Es arte. Lo que estoy tratando de decir a ustedes es, lo mejor el abogado que usted tiene, lo mejor dinero que usted va a recibir. La más experiencia que tu abogado tiene, lo más dinero que ustedes van a recibir. Eso es muy importante de entender. Piensa bien antes que usted ocurra en un abogado. Ok. Un abogado. Una abogada. Un abogado. Una abogada. Un abogado. Un abogado. L Anim 세 gast.